Señoras y señores, complacemos esta canción con cariño Ahora sí, nos ponemos de pie por favor Con la gente alegre Con la gente que está tomando su cerveza, salud ¿Dónde está la mancha más alegre? Arriba y arriba ¡Esto! ¡Así, mi amor! Señoras y señores, otra vez Sintamix Internacional Desahogar arriba la mano, y la mano hacia arriba ¡Ey, ey! La mano hacia arriba ¡Ey, ey! La mano hacia arriba ¡Ey, ey! La mano para arriba Con cariño para las mujeres La familia, ¿cómo? Te acuerdas de mí Yo soy el que ayer se marchó ¡Ey, ey! Te acuerdas de mí Yo soy el que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar Por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón Haré lo que me pidas Por tu amor ¡Ey! Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ven mi amor Dice Abrázame Ven si te acuerdas de mí Dice Ven mi amor Abrázame Ven si te acuerdas de mí ¡Eso! Arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres más alegres? La señora linda como se mueve Con cariño Gracias, gracias Y la mancha más alegre Y la mano hacia arriba ¡Ey, ey! La mano hacia arriba ¡Ey, ey! La mano hacia arriba ¡Ey, ey! Para bailar van a gozar Van a bailar van a gozar Se le visite el nacional ¡Huevanse! ¡Huevanse! ¡Rigo! ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó ¡Dice! ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Si es que es difícil perdonar Si es que es difícil perdonar Por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón Haré lo que me pidas Por tu amor ¡Ey! ¡Huevanse! ¡Huevanse! Abrázame, ven si te acuerdas de mí Dice, ven mi amor, abrázame Ven si te acuerdas de mí ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Arriba y arriba Eh, eh, huévanse La gente de Zagüay, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Y dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? Te gusta, me gusta Z-Mix Te gusta, me gusta Z-Mix Sí, señor Siento Sigue las ganaciones Sigue los éxitos Para bailar y gozar Saludos para la familia Alejo, ¿sí o no? Para mi padrino, Abeto ¡Salud! ¡Vuelo! Momento lindo yo he pasado Contigo toda la felicidad Le agradezco, ya que eres sincero Al decirle que no me quieres más Que ya tienes a alguien que tú amas Que no quieres mucho más que a mí Como no te quiero decir que te quedes Solo quiero que seas muy feliz ¡Vacamos otra vez! Vuela como la mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como la mariposa No te quedes pues por mí Como no te quiero decir Vuela como la mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como la mariposa No te quedes más por mí Arriba y arriba ¿Dónde está la mancha más alegre? Levante la mano, levante la mano Y la mano hasta arriba ¡Eh! ¡Eh! La mano hasta arriba ¡Eh! ¡Eh! La mano hasta arriba ¡Eh! ¡Eh! Héctor David, qué linda Tenía matrimonio ¿Dónde está Héctor? ¡Salud! ¡Jodice! ¡Seguera y las bendiciones! Un momento lindo se ha pasado Contigo todo era felicidad Le agradezco ya que eres sincera Al decirme que no me quieres más Que ya tienes a alguien que tú amas Que no quieres mucho más que a mí No te puedo decir que te quieres Solo quiero que seas muy feliz ¡Vuela, vuela! ¡Vuela como la mariposa Vuela, vuela y sé de mí Vuela como la mariposa No te quedes más por mí Vuela como la mariposa Vuela, vuela y sé de mí Vuela como la mariposa No te quedes más por mí ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Y dónde están los hombres solteros? ¡Ay, oh, no! Arriba la mano todos ¡Y las manos arriba! ¡Todos! ¡Arriba y arriba! ¡Todos! ¡La gente es aguadero! ¡Y nuevance! ¡Nuevance! ¡Voy a estar los niños! ¡Salud, salud! ¡El madrino! ¡El rico! ¡Vuela como la mariposa Vuela, vuela y sé de mí Vuela como la mariposa No te quedes más por mí ¡Vuela como la mariposa! ¡Vuela como la mariposa! ¡Vuela, vuela y sé de mí! ¡Vuela como la mariposa! No te quedes más por mí ¡Vuela como la mariposa! ¡Vuela como la mariposa! Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño Yo moriría de amor Si no me das tu cariño Yo moriría de amor Polleras multicolores Pollos llenos de color Polleras multicolores Pollos llenos de color Cantaremos, bailaremos Alegría, juventud Cantaremos, bailaremos Alegría, juventud Ven saltando, ven saltando Así Eso ¿Dónde está la familia Alejo? ¡Familia Alejo! ¡Salud, señores! ¡Salud! ¡Eso! ¡Familia Dina Ochoa! ¡Ector Rabin! ¡Eita! ¡Vení a matrimonio! ¡Dice! Anda, guanate mi vida Dame, dame tu querer Anda, guanate mi vida Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño Yo moriría de amor Si no me das tu cariño Yo moriría de amor Bueno, bueno Polleras multicolores Pollos llenos de color Polleras multicolores Pollos llenos de color Cantaremos, bailaremos Alegría, juventud Cantaremos, bailaremos Alegría, juventud Y la mano para arriba A todos Y la mano para arriba A todos Y la mano para arriba A todos ¡Huevanse, huvanse, 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 huvanse! ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¡Arriba! Cantaremos, bailaremos Alegría, juventud Cantaremos, bailaremos Alegría, juventud ¡Huevanse, huvanse, 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 huvanse! ¡Huevanse, huvanse, huvanse, huvanse! ¡Hey! ¡Los manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Y este es tu grupo, senta a mí La vuelta, la vuelta, hey, hey La vuelta, la vuelta, hey, hey La vuelta, la vuelta, hey, hey Moviendo la cintura, la cadera, la bollera, obvio Busquen nieta y orgullosa Y con niñas detenciosas Has perdido mucho tiempo Como dice, has faltado por la vida Solamente por orgullosa Has faltado por la vida Solamente por orgullosa Una mano arriba, otra mano arriba Una mano arriba, otra mano arriba Hey, 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 revance Hey, hey, revance Salud señores, saluda la cerveza Busquen nieta y orgullosa Y con niñas detenciosas Has perdido mucho tiempo Has pasado mucho tiempo Solamente por orgullosa Has pasado mal la vida Solamente por orgullosa Y dónde está la cerveza ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Arriba y arriba La familia mamá y copa Con cariño Familia vida El tardadita y hija De mi matrimonio ¿Dónde están los casados? ¿Dónde están los casados? ¿Dónde? ¿Dónde están los casados? ¿Dónde? ¿Dónde están los casados? ¿Y los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Arriba y arriba Salud con la cervecita Por ahí Felicidades Muchas bendiciones Sí, señor Oye Quita tus papeles de amor Cita No somos grandes Oye papeles Somos un híbrido de corazón Solo papeles de amor Y las palmas arriba Todo el bóton Y las palmas arriba Todo el bóton Y las palmas arriba Z, B, C J, C J, C J, C Arriba y arriba Díganos Dicen Papeles Papeles Solo papeles Cantámonos Deciden Las cosas de la vida Firmamos Firmamos Muy ilusionados En la palabra De nuestro matrimonio Así que Héctor Garín Ya has firmado los padeles Ahora no tienes ojos Porque te pido que me olvides Y me des libertad Firmóname por su braño Y decirle la verdad De nuestro fracasado Tengo a culpa Y le digo Ya no quiero saber nada Ya no quiero libertad Bá构a no Y que baila ha sido tú Donde está la gente mas alegre Donde está el Zaguadero La mano se arriba a todos La mano se arriba a todos La mano se arriba a todos Y somos los internacionales Cita, mix, mix, mix Para que siga bailando Las patas arriba, Perú Las patas arriba, Perú Las patas arriba, Perú Díselo Qué mala, qué mala has sido conmigo Qué mala, qué mala has sido conmigo Me diste una flor y creyé en tu amor Me diste una flor y creyé en tu amor Más que culpa tienes y no sé de flor Más que culpa tienes y no sé de flor Le engañaste a ella también a mi amor Le engañaste a ella también a mi amor Y eso Muchas gracias Hey, 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 hey Cita, mix internacional Bailando, bailando Gozando, gozando Bailando, bailando Arriba Arriba, mi gente Arriba, mi gente Muchas gracias Nos dirigimos por ahí Van a hacer la entrega de los regalos Los señores madrinos Los señores madrinos A los recién casados Héctor David María, María El tiempo nos gana Nosotros seguimos comprando Cienta más canciones Sí Muy bien Ahí está Van a hacer la entrega de los regalos Los señores madrinos A los recién casados Z-Mix internacional Báilalo Arriba y arriba Eso ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Y dónde está la cerveza? Pero cuando dice ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Vaya no, gozando Dice Mariana más hermosita Muchachita del barrio Qué bonita mi vecindita Cuando yo se me estudia Puede Mis amigos les saludan Qué linda, qué linda que está Yo no sé por qué la quiero No la puedo odiar Qué bonita mi María La palma se arriba ¡Eh! ¡Eh! La palma se arriba ¡Eh! ¡Eh! Callamos a ver Unidad más ¡Triste! Mi María Yo me enamoré Yo me ilusioné En la mañana Antes de salir En la nochecita Antes de dormir Familia Alejo ¿Dónde está la familia Alejo? Por ahí Salud señores Salud Y la canción Para todas las marías Del Perú Y de toda América ¿Sabe quiénes somos? Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Para que sigas bailando ¡Huevanse todos! ¡Huevanse! ¡Huevanse todos! ¡Huevanse! ¡Huevanse todos! ¡Huevanse! Arriba y arriba Dice María la más hermosita Muchachita del barrio ¡Qué bonita mi vecinita! Cuando yo se ve estudiar Mis amigos te saluda ¡Qué linda, qué linda que está! Yo no sé por qué la quiero No la puedo ¡Qué bonita mi María! ¡Saltado, saltado! ¡Eh! ¡Saltado, saltado! ¡Eh! ¡Saltado, saltado! ¡Eh! ¡Eh! Y lo cantamos otra vez Yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me ilusioné En la mañanita Antes de salir En las nochecitas Hacete feliz ¡Eh! Muchas gracias Héctor David Señora linda En mi matrimonio Ahí está los padrinos ¡Gracias! Yo por ti María Me enamoré Yo por ti María Yo me ilusioné En la mañanita Antes de salir En la nochecita Antes de salir ¡Eh! 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 Muchas gracias Le decimos gracias A la gente sabrosa A la gente hermosa Es aguaera Con cariño La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Muchas gracias ¡Qué rico! Muy bien Cita Ahí está Con la coordinación De los señores garzones Y los elegidos Van a hacer ¿Qué? ¡Ay! Gracias por ver el video.